Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de enero y vamos con el vídeo. Bueno, los primeros libros que he recibido han sido Los regalos de Reyes, que he recibido tres. Por una parte está La cabaña de Natasha Preston, entonces de una lectura conjunta. También está El sótano de Natasha Preston, que son dos libros que tenía bastantes ganas. Y también por otra parte tenemos Las flores del frío, de Silvia Garlandi. Dos libros que intercambian. Fue por una parte Heridas abiertas, de Gillian Flynn, que es la misma autora que Perdida. Este es un libro finito que no conocí, le tengo ganas. Y también tengo Vicky B, una historia oficialmente posible, imposible, de JJ Benitez, un poco de extraterrestres y demás. Esto fue también de un intercambio. Me hice también con el número dos de Cazadores de Sombras, Ciudad de Cieniza, ya que me acaba el primero. Y estaba deseando leer el segundo, además como veis es un poco tipo holográfico y me encanta. Y me hice también con el tercero y último de la saga de la trilogía del Bactán, que se llama Ofrenda de Termenta, de Dolores Redondo, para ir acabando un poquito sagas. Bueno, sigo ahora con unos cuantos de libros que han sido de intercambios. Por una parte está El Rey de los Vampiros, de CJ Henderson, Misterio de Sobrenatural, muy buena pinta. También de intercambio Cry Wolf, de Patricia Priggs, que además mola mucho la parte de atrás, así como un poco de medito. También un extraño en la casa, de Patricia J. McDonald, que me recuerda mucho el dibujo al retrato de Doreen Gray, no sé por qué. También tenemos de intercambio Fin del Mundo, año 1999, de Charles Berlitz. De intercambio también Soy Leyenda, de Richard Matheson. Este también de intercambio, que es la sala del crimen, de P.D. James. Y de intercambio, sí, tengo por aquí más. Tendría Crónicas Vampíricas, el Ladrón de Cuerpos, que este creo que es el número 5, de Anne Rees. Tengo también Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, que le tengo bastantes ganas. Luego uno que había leído hace bastantes años, que es Guárdate de los Idus, de Lola González. Tengo ganas de volver a leerlo, a ver si el recuerdo que tengo es tan bueno como el que tenía. Y también tengo aquí Ser Respirar Miedo, de Juan Ramón Sáenz. Muy buena pinta, creo que son, no sé si son historias cortas que sería, pero bueno, tiene muy buena pinta. Luego, de edición anticipada me llegó este libro, Un invitado en mi esperado, de Sari La Pena, que es la misma autora de la pareja de al lado, que dice, yo sé, tuve ahí una novela que enorgullecería a Gata Christie. Y luego que yo haya adquirido, tengo también Annabelle, de Lina Bextote, no sé si se pronuncia así, de Editorial Planeta. Tengo también Paper Girls, el número 18, que lo estoy deseando leer. Tengo también, y esos, porque este es uno que ya había leído, no sé por qué lo metí en este montón. Y bueno, hasta aquí el book haul del mes de primero, que ya me pierdo. Estoy pendiente de que me lleguen unos libros, no sé si me llegarán ahora a finales de mes o no. Pero bueno, seguramente hago una segunda parte, si me llegan esos poquitos y con unos ebooks que tengo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas mis redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.